Samuel Thompson ¡Vete a la sol! ¡Oye, cuéntame por qué! Oye, ¿quién te dio permiso para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién soy vos? Estamos todos perseguidos No sé si es que aquí en todos estos sectores está operando la CNI Bueno, cabros de mierda Así se llama la película que se estrena el 24 en las salas y filmada por Gonzalo Justiniano Es una ficción, pero que de alguna manera está inspirada en lo que sucedía en los años 80 en la población La Victoria y en otras poblaciones Y aparecen, bueno, actores, actrices profesionales pero también pobladoras de La Victoria como Roxana Valdivia, que está con nosotros ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenas tardes Hola ¿Bien? Bien, gracias a Dios Y estamos con el director, por supuesto, Gonzalo Justiniano ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, bien, contento de estar aquí Oye, esta película tiene... ¿Puedes sacarse el ofono si le molestan a Roxana? No hay problema Esta película tiene imágenes que son ficción porque tú mezclas un montón de cosas de la época pero también tiene imágenes reales de La Victoria en aquella época que las firmaste tú mismo cuando venías a Chile A ver, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de eso? Sí, bueno, yo estaba viviendo en Francia y vine la primera vez a filmar cuando se cumplían 10 años de dictadura y como nuestro contacto era la televisión francesa llegamos donde Pierre Dubois y ahí filmamos la primera vez que era la primera protesta del año 83 no sé si era la primera, el año 83 y después volví a Francia y volví varias veces y específicamente esas imágenes que ustedes ven fue el día que asesinaron a Andrea Land De hecho, las imágenes fueron utilizadas como testimonio Sí, fueron utilizadas porque según lo que me contaban los mismos pobladores que ellos estaban en la barricada de que ellos definían de que siempre había en la protesta un furgón, el furgón asesino que se bajaban atrás y eran los que paraban entonces lo que me contaba Héctor Salazar que es el abogado de la vicaría que usaron esas imágenes porque hay dos momentos que en ese furgón que fue el furgón que supuestamente pasó cuando disparó en esa tarde noche a Andrea Land los carabineros decían que la bala no correspondía que ese era otro tipo de armamento y habían dos imágenes que usaron donde se veía el armamento formado eso fue lo que me comentaron Pero Cecilia, cuando tú captas estas imágenes conoces la historia ¿llegas de inmediato a revisar ese material? No, no, no Yo estaba debajo de la casa de Pierre Dubois que dejábamos el auto y guardábamos unas cosas y había se oscurecido y habíamos tenido balacera todo el día y había una barricada en la calle principal decían que estaban disparando un furgón y todo eso y salimos y nos fuimos yo me fui y me dijeron o se van ahora o se tienen que quedar hasta mañana y partimos con un periodista americano y un austriaco y partimos hacia el centro y cuando llegamos al centro escuchamos la radio cooperativa Yo trabajé mucho con la radio cooperativa Sí, se escucha el audio y todo Nos dábamos datos con la de Mañé porque armábamos grupitos de periodistas para ir protegidos Y ahí cuando llegas al centro escuchando la cooperativa te enteras del desenlace de lo que había ocurrido Ahora, ¿quién encuentra, justamente Roxana Valdivia encuentra, no es cierto, a André Yarlán muerto? Sí A ver, ¿cómo fuésemos? Mira, nosotros con Pierre salíamos y todas las dirigentes porque te vi Dubois Nosotros saliríamos a ver donde habían disparos íbamos rapidito a ver para ver para ser testigo para ayudarnos Entonces, nos fuimos a San Joaquín a la casa de la María Bastida que vivía en el tercer piso y de allá sentimos otra ráfaga y Pierre dice es para el lado de la capilla nos bajamos y nos vinimos rapidito a la capilla y me dice vaya a ver me dice Andrés no sé si andaba con usted yo ya y subo yo corriendo lo llamo Andrés Andrés no me contesta y corro a su dormitorio y lo veo que está así tiradito en el escritorio pues le digo te quedaste dormido lo voy a ver y estaba muerto me doy vuelta ya venía a pies detrás mío y yo le digo quedé loca si lo encontré muerto la bala pasó la muralla era de madera pasó la cabeza de Andrés pasó otra muralla de la división de la de la otro dormitorio y ahí recién vino a caer la bala o sea Roxana usted era una una luchadora y todavía lo es en esa época de donde está la la película no es cierto este inspirada en los años ochenta ¿cuál era su vida? ¿qué que hacía las joyas comunes? ¿cómo era la vida en la victoria en ese momento? ¿y qué recuerdos tiene usted? porque usted era una jovencita en esa época por supuesto ya nosotros ahí todos todos éramos uno todas las organizaciones todos luchábamos por una causa ¿no es cierto? en la olla común todos teníamos que ir ya como nosotros éramos las más jóvenes teníamos que ir a la vega teníamos que ir a buscar mercadería porque a las señoras viejitas no le iban a dar pues teníamos que ir a a mostrar para que nos dieran a coquetear a coquetear pues así para que esa era la palabra ¿no es cierto? y ahí nos juntábamos la mercadería pero también estábamos en todas las luchas ¿ah? como estábamos con por ejemplo la droga que en ese tiempo era el neoplen era algo espantoso y y seguíamos yo en ese momento era la presidenta de la comunidad cristiana se usaba de ese eso así de sí presidente y todas esas cosas pero Roxana usted era una luchadora contra la dictadura sí por supuesto estaban organizadas organizadas usted usted y su familia sufrieron la represión sí ¿qué escenas recuerda de esa época? porque a veces se olvida de lo que fue no sé lo que pasaba en una población emblemática como la Victoria por supuesto porque ahí a nosotros nos iban a llanar y nos golpeaban a todos nomás ni preguntaban llegaban y golpeaban no pues ahí ahí ellos mandaban entonces uno tenía uno tenía que ser fuerte y pelearla con ellos nosotros no éramos que nos quedáramos ahí nosotros nos enfrentábamos también con ellos a lo mejor a piedra pero nos enfrentábamos como nos ayudaban no es cierto el cura a hacer zanja era una forma también y así fuimos peleando todo y lo más importante es la lucha de nuestra población Roxana ¿cómo lo hacían para vencer el miedo? para vencer el miedo mira yo hubo un ángel sabes tú yo te digo que cuando la primera vez que yo iba por departamental estaban los estaban saqueando en Avenida La Feria una carnicería y llegaron los pacos y entonces vamos con el PIR y con todos los dirigentes vamos caminando para allá y me di y yo y empiezan a disparar los pacos perdona yo digo pacos porque los pacos y yo le digo PIR tengo miedo y me agarra y me dice ¿cómo va a tener miedo mujer de poca fe? si Dios no quiere que se le caiga un pelo y te juro que nunca más en la vida he tenido miedo yo me enfrento a cualquier cosa hasta el día de hoy hasta el día de hoy y soy muy atrevida me atrevo a todo y se atrevió a aparecer en la película así y groseramente y groseramente no porque recordemos la escena cuando aparece el pelado y están ahí y dicen ¿qué te vine a meter tú? porque eran como unos este claro era una olla común claro y vienen a buscar a reprimir si llegan a buscar a una joven que estaba escondida clandestina y que se había arrancado y se topa con estas mujeres que no estaban clandestinas entonces la escena salió muy naturalmente y bueno ayuda a recrear un poco el ambiente de las cosas que vivía la gente en la victoria a mí me tocó oír algunas cosas que me impresionaron y Rosana se tiene que acordar me acuerdo una vez me llamó como las 7 de la mañana mis hijos estaban allanando y partí a filmar y había un tanque y había nosotros pasábamos por una cuadra y el tanque pasaba por una cuadra y filmábamos y íbamos entrando después de que allanaban las casas y les ponían unos triángulos a las casas y entrábamos y estaban las mujeres y los niños llorando porque se llevan a todos los niños mayores de 13 años se los llevaron al estadio de Ferro Badminton creo entonces pasaba y era muy fuerte la imagen puras mujeres y niños llorando y la casa marcada como en la época de los nazis como diciendo esa casa fue allanada ¿me entiendes? Gonzalo ¿cómo definimos esta obra? ¿lo definimos como película? al tener estas imágenes legítimas vivenciales de la época también se mezcla un poco con el documental ¿cómo lo definimos? es una ficción basada libremente en recuerdos en hechos reales y yo empecé bueno este proyecto lo tenía hace mucho tiempo desde la época que dejé de filmar en las poblaciones porque supuestamente recuperamos la democracia y tenía muchas ganas pero después me doy cuenta que por suerte no lo hice muy pronto sino me invitaron al Museo de la Memoria a ver un material que yo ese material que yo había filmado porque yo después de que filmé lo de André todo ese día a mí me agarró la CNI porque igualmente nos tenían a todos reparados y como fue un escándalo internacional yo estaba editando esperando tomar el avión a Francia al otro día y llegaron tres tipos sorpresivamente y casi me tiraron del cuarto piso para abajo ¿dónde está el material? ¿dónde está el material? porque sabemos que filmaste cosas querían ver todo lo que sabían y entonces le entregué material y quedó dos cintas que por suerte había grabado de 60 minutos tenía las cintas eran de 10 minutos de cámara y quedó eso no se lo llevaron en un borral colombiano hippie y yo me fui a se rompió la claro sellaron todo y bueno ahí llegaron gente de la embajada gente de la vicaría creo que esto es al azar el asunto de que pasó el tiempo yo volví a los 6-7 meses a Chile me puse a hacer películas y se dijo la guerra fría bajo la dictadura y pasó bastante tiempo y en el Museo de la Memoria me dijeron Gonzalo nosotros sabemos que tú tienes materiales que se han dado en otros países podríamos rescatar algo y yo tenía unas cajas porque boté varias como me cambiaba de casa y todo con cintas con el formato que ellos nomás tenían la máquina UMATIC ya no existían y dije tomen vean vean esto saquen lo que quieran y me invitaron a una proyección entonces yo vi ese material y fue bien impresionante porque habían pasado 25 años no sé cuánto tiempo yo había cambiado Chile había cambiado y es muy fuerte explorar tu pasado cómo estaba metido yo ahí en esa locura y en qué país en qué país estábamos viviendo ¿me entiendes? o sea te viene ahí como una sensación como culposa de qué mierda le estás haciendo yo no al contrario explorar mi pasado pero explorarlo con un poco de distancia en ese sentido yo veo bueno con un poco de distancia en el sentido que más allá de decir que estos son buenos o son malos que no era el objetivo sino explorar la realidad de la sociedad chilena así como por eso se llama cabro de mierda Roxana a propósito de esto de cómo el recuerdo la memoria cómo miras desde hoy esa época que es los recuerdos más vívidos los más terribles tu casa la allanaron había muchos civiles también reprimiendo ¿cómo era? yo creo que allanaron todas las casas como cuando llegaban a la victoria allanaban todas las casas ¿la tuya también? todas las casas todas pues ¿y cómo te salvaste tú? porque porque sí porque uno tenía que ser fuerte porque no te podía no podían tener a mí una vez que me llevaron me sacó el el vicario de la de la zona sur y bueno a otros a otros compañeros que era el vicepresidente que estaba en ese momento de la comunidad cristiana lo relegaron a a a Inca de Oro a su papá también lo relegaron por haber por haber prestado su muralla para un mural imagínate y fue fue mucho la cosa ¿no es cierto? mi padre estuvo preso mi cuñado también estuvo preso pero eso lo pasó toda la gente de la victoria pero eso también nos deja una un sabor de lucha un sabor de que nosotros estábamos todos juntos unidos porque luchábamos por una misma causa pero había gente de la de la misma población que se convirtieron en del otro lado en regresores no en sapos en sapos sí sí tenía claro y la descubríamos por ejemplo había una señora que iba a las misas todos los domingos pero sabíamos que pero nosotros sabíamos que ella estaba sapeando pero bueno ahí siempre le tirábamos la de esta hasta que la aburrimos y la aburrimos de esa forma porque el pie era de esa forma pasivo o sea esa lucha pasiva que es la más fuerte hay un detalle que yo encontré interesante que me contaron las pobladoras de que el teléfono del almacén sabían que era de sapo claro que todos sabían cuando hablaban hablaban sabiendo que lo estaban escuchando y también yo creo que había un clima que el que se vía en Chile que hay sapos reales y igual uno tiene una paranoia sospecha de todo si alguien te mira entonces me interesaba también recrear que es parte de la psicosis que se vía cuando uno vive en una dictadura así de dura ahora ante lo duro que fue por supuesto todo esto la posibilidad de romperse como ser humano y pasarse al otro lado y transformarse en sapos estaba era una posibilidad que le pasó seguramente a gente que usted que usted conocía gente que quizás era como como después se daba esa relación algún día después hubo tiempo para pero o se cortó definitivamente o hubo tiempo para los reproches después de repente claro cabros que estaban por ejemplo en el ejército de repente o se daba se daban vueltas pero nosotros no pues ahí los parábamos y nunca más hasta ahí no más llegaba la amistad y nunca más pero ¿y después no hubo tiempo para reencontrarse o se acabó para siempre esas amistades? no porque después no aparecen porque es de miedo de miedo no aparecen más porque ellos son los ellos son los que perdieron no nosotros nosotros vivimos vivimos todavía eso de la solidaridad nosotros tenemos la solidaridad en la sangre tenemos la lucha en la sangre en la victoria a nosotros nos conocen por otras cosas estamos llenos de droga hemos luchado harto contra la droga ¿no es cierto? pero seguimos luchando y sabemos que vamos a salir adelante bueno Roxana hasta el día de hoy tiene un comedor donde hacen ollas comunes para recibir a los indigentes es un comedor no una olla común porque una olla común es otra cosa donde va la gente a buscar una ollita no yo tengo un comedor donde llegan los curaditos esa gente que está desplazada todos los días de las dos y media hasta la una y media está la puerta abierta de la iglesia y ahí se reciben a todos los que llegan y salen desde su ruco y se van hasta hasta la ellos tienen su ruqueta ahí en la línea algunos viven en una viven en camionetas por ahí que le pasan en cualquier lado pero ellos no tienen son de la calle o sea su vida es ayudar a los otros entonces bueno yo creo que que todos tenemos que tener una cosa así para para levantarnos y sobrevivir porque te hace feliz eso claro pues Roxana en la película aparecen muchas escenas de estas famosas ollas comunes y hay una historia real que es que tenían que esconder la olla mira yo así como que esconder tanto la olla no sino que porque nosotros nos enfrentábamos nosotros nos parábamos con los nos sacaban la porquería no te quiero echar un carabato aquí pero pero era era fuerte los de los con la CNI pero nosotros mira yo que yo les pegaban claro porque por ejemplo hay personas que fueron valiosas en ese tiempo como la jinita que ella dijo aquí está mi casa pongamos la olla aquí en mi casa y así decían otras cosas no es cierto de nombrar a tanta gente no es cierto como la mena como la flor la claudina no es cierto tanta gente que trabajó en la olla y y esa es la gente luchadora esa gente que ahora que ahora está puxa enferma mucha gente está muerta pero es gente que no dejó eso este legado pero dices tú tanto como esconderlo no pero cuando tenían ahí la olla llegaban los de la nos daban vuelta la olla nos botaban la comida pues y pero nosotros volvíamos de nuevo pues nos botaban la comida porque sospechaban que era un lugar donde se conspiraba pero por eso las trataban de terrorista y de todo claro pero nosotros éramos el terrorista del estómago porque les dábamos de comer ahora tú conoces una historia también Gonzalo de la olla esa que tal vez en otra población no sé que la tenían que esconder ¿por qué? no a mí me contaron una cosa que no la pudimos filmar porque eran tantas las anécdotas de que la olla a veces la tenían que trasladar de casa porque pasaban a ser sospechosa y había gente que no quería cargarse más cargaban a la familia también entonces me decía que de repente sacaban la olla la tapaban con un chal y partían en esos triciclos como de pan y la trasladaban así como si tuvieran a E.T. faltaba que se iban volando entonces iban porque ahora también impresiona en la no impresiona pero llama la atención digamos en la película esta familia están ahí en la población en fin y está el televisor prendido está encendido el televisor antiguo y donde aparecen las imágenes hablando Pinochet y este el curasbun radio cooperativa aparece el curasbun es Chile de esa época que eso 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 mira por ejemplo yo tengo una anécdota para contarte cuando nos expulsaron a nosotros a los curas porque fue cuando el intento de matar a Pinochet claro ya llegó el cardenal a consolarnos que no que no iba que estuviéramos tranquilitos porque ellos no iban a traer otro cura entonces yo todavía era la presidenta de la comunidad y yo le dije cardenal le dije yo yo quiero que nos mande a las bunas aquí a esta población y me dice pero para qué para evangelizarlo para que aprenda a ser solidario y para que sepa vivir como viven los pobres y entre medio de las balas claro yo soy muy atrevida pero pero eso vale por supuesto bueno de ahí le decían baja un poquito no pues hay mucha gente que no me quiere por eso ¿por qué? porque soy así porque digo las cosas no tengo filtro pasa para la punta pero no importa pero digo la verdad no sé mentir Roxana por qué Roxana ¿cómo le llega a usted la conciencia en ese momento de que había que luchar contra la dictadura porque podrían haber tomado varias opciones haber dicho como de hecho hay un personaje que dice tranquilito que monopiola esto había que poner orden bueno en fin esto venía por alguna cuestión de familia de militancia de convicciones políticas pero es que somos la victoria era la victoria es luchadora porque tiene sangre roja y caliente porque somos comunistas al menos yo te digo yo soy comunista mi familia que es toda comunista y luchamos y toda la gente de ese momento era era la gente del partido comunista la que se arriesgaba ¿quiénes fueron los detenidos desaparecidos? ¿a quiénes mataron? claro estábamos todos pero éramos nosotros los comunistas los que estábamos ahí que me perdonen los demás pero pero yo no puedo decir otra cosa entonces es una cosa que la llevas dentro y la vas a llevar dentro toda tu vida bueno pero ahí está una explicación o sea había una convicciones políticas una filiación y eso se entiende más todavía y la olla común nació del partido comunista y la olla la tenía la Olga Cortés que muchos le decían ella era la que ponía la cara visible de la olla común y la Olga le decían la olla Cortés claro porque ella era la que era una una tremenda señora de pelo blanco ahí no es cierto que ella andaba y con el fogón y toda la cuestión y vámonos para allá vámonos para acá pero la olla nació del partido comunista Roxane ¿cómo ves al Chile de hoy? este Chile del siglo XXI ¡ah! qué difícil tu pregunta porque de repente estamos viviendo tanta cuestión por ejemplo mira nosotros ahora no estamos ya no estamos organizando por la semana de Andrés mira Andrés desde el año 84 que nos mataron al Andrés nosotros todos los meses día 4 hacemos una misa todos los meses del año una comunista haciendo misa sí yo soy comunista pero ¿quién fue el primer comunista para mí? Jesucristo porque él salió él quien juntó a gente con quien compartió el pan y todas las cosas ¿no es cierto? mucha gente se enoja cuando yo digo pero no yo para mí el primer comunista fue Jesucristo porque algunos dicen que en la época de la dictadura habían ideales por los cuales había que luchar y que eso los mantenía unidos y que hoy no hay tanto por eso te preguntaba ¿cómo vas al Chile de hoy? por eso te digo mira voy a nombrarte a una persona que es muy importante la Petronil la Petronil la Santibáñez era una una pechonia pero era una comunista de corazón ¿ah? ¿viste? así y así así se juega y estamos tratando de levantarnos adelante y de cambiar este Chile porque hemos tratado al menos yo contra la droga me he enfrentado a todos los narcotraficantes he llevado a la televisión he dicho aquí se vende droga pongo letrero aquí se vende droga aquí están matando a nuestros hijos porque eso y los narcos sombrados también mentira ¿en serio? o sea no te viene un narco no te viene con cuento no porque ellos ellos me conocen a mí y yo les digo yo soy más peligrosa muerta que viva tienen que cuidarme tienen que cuidarme Gonzalo ¿y tú cómo ves a este Chile 2017? complejo yo creo que yo no soy tan pesimista yo creo que Chile no está tan mal pero tiene la obligación de estar mucho mejor yo creo que es el momento quizás de pensar el país de otra forma porque han cambiado la estructura ya nadie no entiende muy bien a qué sirven los partidos políticos qué pasa con la iglesia y todo eso sino entonces es una oportunidad una oportunidad que nos va a ser fácil organizar una sociedad organizar un paseo de curso de adultos es complicado organizar una sociedad imagínate ahora volviendo a la película que es una mezcla es una ficción donde Gonzalo se inspira en tantas experiencias en fin está la historia ahí de Gladys ¿verdad? que era una joven en esa época su hija que tenía una niñita la francesita y tenía a su niñita y que esa niñita ahora ya de grande trabaja en el museo de la memoria ¿no? y esa es la historia y la mamá detenida desaparecida como tantas historias más se ven cómo se reprimía cómo llegaba a la CNI sesiones de tortura imágenes reales y mucha también ficción ¿no es cierto? que hace parte de cómo compones esta película sí, yo creo que bueno, los recuerdos son especiales lo que realmente pasó a lo que uno recuerda a veces hay una distancia pero a mí me interesaba porque no sé no quería hacer una película cliché como decía de los buenos y los malos y todo eso sino mostrar situaciones humanas y personajes que van más allá pero te aviso que fracasaste porque la película queda muy claro que son los malos es imposible no, pero es que para mí es contratar no es tratar de explicar que estén malos no, es contratar para mí esto es malo para una cierta gente para mí es mala malísima y contratar pero no voy a gastar tiempo en explicar que son malos ¿me entiendes? ahora hay un mensaje también de tu parte en este sentido de que la queja de muchos de los represores que los líderes los ideólogos de la dictadura no pagaron sus culpas y que Pinochet también se murió sin estar un día en una cárcel digamos es una realidad para mí es una realidad yo en la película de la amnesia también lo traté porque en el fondo bueno vean la película y más o menos es súper claro lo que yo pienso lo que dije pero yo a mí me interesaba hacer una ficción sobre la vida cotidiana también en esa época que había muchos signos que no sé cuando uno ve esas películas alemanas sobre los nazis que en el fondo hay muchos códigos que rescataban y que son la mejor memoria que tienen esos países entonces agarré un personaje una pobladora común y corriente no muy 100% militante y todo eso sino que su proceso a ir ayudando a pelear a favor de la democracia en la película se ven escenas claras y donde se mata en la población tú has visto Roxana así balazos llegaban y disparaban has visto morir gente o que se la llevaban ¿cómo era? que sí que se la llevaban sí claro que nos mataron a mucha gente y niños nos mataron a los el primer muerto que tuvimos fue Andrés Fuentes que fue en la primera protesta en la primera protesta en el año 83 ¿no es cierto? ahí nos mataron empezaron a nos mataban por ejemplo de la esquina disparaban y llegaban el balazo así porque había nos mataron también por ejemplo a un joven que iba saliendo de la de la iglesia atravesando para su casa porque él vivía al frente también nos mataron Andrés Zavala y niños también niños 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 no jóvenes jóvenes siempre nos mataron jóvenes pero así por accidente o tal vez en medio de la de una protesta pueden haber muerto niños sí pero jóvenes no sé lo que contaron que lo que es bien especial porque habían balas que estaban de 300 metros porque había llegado a los militares con material de guerra eso nos explicaban entonces había un niño que murió que estaba ahí a 300 metros y de la avenida a la feria salió la bala a mí me tocó una vez en la noche incluso no sé si fue en la victoria en la noche que estábamos filmando y todo y venía una señora con un niño herido y entonces ayudé a trasladarlo y todos lo llevamos a un furgón que estaban listos en la zona porque había zona que estaba tomada la población a partir de una parte uno ya podía irse y meterse en la calle y yo llevé al niño y tenía un hoyito fuerte súper fuerte se repente de algo no de nada no todo lo contrario orgullosa de ese pasado y eso te da fuerza de seguir luchando porque la gente te conoce a ti por lo que tú haces no por lo que tú dices ahora cuando le preguntaste si se rementía de algo iba más de la mano de si faltó hacer algo más en esa época más que obviamente ser tu orgullo legítimo siente que a lo mejor hubo algún minuto situación cosa que le tocó vivir en la cual usted habría hecho algo algo distinto fíjate que yo creo que no porque siempre he sido bien atrevida hago todo hasta lo imposible como por ejemplo ahora el comedor porque un comedor me gustaría eso dar si tú me permites darle las gracias a dos personajes una masandería la masandería y almacén los compadres porque ellos me donan el pan para mi comedor y a la señora Mérida al frente de la parroquia también me donan pan entonces porque así 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 voy juntando cositas no y eso y eso no es arrepentirse porque eso es seguir adelante bueno Roxana Valdivia muchísimas gracias y un tanto más por conversar a ver si vuelve otro día este Roxana porque son testimonios son tantas historias sí son muy importantes porque es el pasado vivo acá que que nos puede relatar y Gonzalo Justiniano una cosa cortita que a mí la Natalia la francesita la que actúa que fue a la población y conversaba con todas las señoras quería mandarle un gran saludo porque fue una experiencia muy fuerte de encontrarse con los personajes vivos con la energía entonces no es que vaya una actriz sino que era como impregnarse de esa energía que tienen todas estas mujeres que lucharon no y en la película se transmite todo eso sí la película se estrena entonces el 24 24 en 35 salas de este hermoso país cabros de mierda así se llama gracias Roxana gracias Roxana que les vaya muy bien gracias a ustedes pausa el teatro sin falta la vuelta